Leonor Magdalena de Neoburgo, fue emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico. Aunque originalmente deseaba convertirse en monja, Leonor contrajo matrimonio con el emperador Leopoldo I. Una de las razones por las cuales Leonor fue elegida, fue la gran fertilidad de su familia. Al emperador le urgía tener descendencia, ya que no tenía un hijo varón. Leonor cumplió su misión dando a luz diez hijos, entre los que hay que contar dos emperadores, José I y Carlos VI. Leonor era una persona sumamente religiosa y melancólica. Se decía que usaba como penitencia un brazalete con suaves punzones en el interior, y que solía vestir de negro, aunque no estuviese de luto. Tras la muerte de su hijo mayor, el emperador José I, Leonor sirvió como regente imperial en un corto periodo. Presidió el Congreso para determinar la elección de un nuevo emperador, favoreciendo a su hijo Carlos. Cuando este último regresó de España, Leonor se retiró de la vida pública, dedicándose a la caridad y la penitencia.